Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están hoy? Bueno, estoy con una alergia de mierda que no me deja vivir Qué asqueroso, pero bueno Hoy voy a hacer una reseña u opinión sobre un concierto que ya pasó Concretamente fue el 27 de abril de este año Se trata del concierto de Metallica en Chile Reseña porque no hace mucho estaba recordando el concierto Sobre todo que los conciertos se reactivaron acá en Chile Bueno, en todas partes Voy a aclarar algo de una vez Para los que no fueron a ese concierto Los que no son de acá de Chile o simplemente los que no fueron El concierto no es que estuvo mal por parte de la banda O sea, la banda no tiene nada que ver En todo lo que yo voy a hablar acá no tiene nada que ver con la banda como tal Ni con su ejecución, ni con lo que tocaron, cómo tocaron, nada La banda estuvo impecable, estuvo increíble Fue uno de los mejores conciertos que yo he ido Yo he visto ya Metallica con esta tres veces Metallica es mi banda favorita de toda la vida No tiene nada que ver en sí con la banda como tal Sino en lo que tuvimos que pasar nosotros los fanáticos para llegar a ese punto Para llegar a ver a la banda, ¿no? De verdad esperaría que este video le llegara también a la gente que fuese a concierto Para que puedan vivir esa experiencia, ¿no? Porque sabrán de lo que estoy hablando Y por supuesto, esto no es el fin del mundo No es un problema real O sea, estos son, como dicen por ahí, problemas del primer mundo Entonces que nadie se ha muerto Pero, pero, alguien pudo morir, ¿sabéis? O sea, alguien pudo morir en ese concierto Por la forma en la que estuvo organizado A eso voy Pero no, no pasó No hubieron muertos, no hubieron heridos Así que, todo bien Empieza en noviembre, diciembre del 2019 Cuando salen a la venta las entradas O sea, se anuncia que viene Metallica Salen a la venta las entradas Las entradas yo creo que duraron como dos días, tres días Justicia, obviamente, súper emocionado El hype por aquí Mis amigos también Cuando salieron a la venta las entradas Mira, ya desde ahí Yo vivía en Santiago en ese momento Estaba en mi antiguo trabajo Sentado Frente al computador Esperando Que se hicieran, creo que eran las nueve de la mañana Para que empezara Nueve, doce del mediodía Para que empezara La tarjeta de los Del quinto miembro Esa pre-venta Luego venía la pre-venta Normal Y luego era la venta en general Y la tarjeta no me pasaba O sea, yo voy a tratar de comprar Mi entrada Y la de dos amigos Y la tarjeta no me pasaba En el banco Y había plata Y después intentaba pasarla Nada que ver O sea, un caos Le escribo a mi novia Dios mío, esta entrada no me está pasando Préstame tu tarjeta Yo no sé qué Ella está trabajando Entonces no leía los mensajes Y yo Dios mío, no me leí Para cualquier verga Ves el mensaje Lo leí de una vez Pero para esto Que es lo más importante en mi vida No leí Total que Me responde uno de los amigos Me dice Yo tampoco puedo comprarla Porque no me pasa la tarjeta He prestado una tarjeta A una compañera de trabajo Y así podernosla Comprar las entradas a todos El punto es que ya yo tenía Mi entrada Súper feliz Compramos las entradas En noviembre Diciembre Y tenemos que esperar Al 15 de abril Nada El hype Por los cielos Y bueno Llega el momento En donde el mundo Cambió por completo Cuando empezó esto De la pandemia Pero uno Bueno, al menos yo No estaba contando Con lo que iba a pasar O sea Yo decía más o menos Lo que iba pasando Pero Verga No te esperaba Lo que venía después Empezaron a cerrar las fronteras Empezaron a cerrar los aeropuertos En varios países Esto está Esto pinta feo No solo por el concierto Sino por En general Pinta feo Que bueno Llega la mala noticia De que el concierto Lo suspende Del 15 de abril Hasta el 7 de diciembre De ese año Primer coñazo ¿Qué se le va a hacer? Nadie tiene la culpa Supongo yo Esperar un poquito De tiempo más Total Era el mismo año En diciembre Pero era el mismo año Obviamente Te baja un poco Y eso Sumado a todo Lo que pasó En general Con la pandemia O sea Todo lo que estaba pasando Con la pandemia Evidentemente No era un momento feliz Para mí Ni para ustedes Pero yo Pensé Que eso es como Por 6 meses Nada más Resulta Que cuando va pasando El tiempo Y ya vamos llegando A los 6 meses Yo estoy viendo Que esta vaina No se detiene Y que iba a seguir Para largo Y yo dije Ok Aparte de otras Muchas cosas Que me preocupan Está el concierto También en diciembre Si será que Se va a hacer en diciembre Pues no No te vistes Que no vas Suspenden el concierto Del 7 de diciembre Y no dan la fecha No lo cancelan Pero si lo suspenden Sin fecha ¿Por qué? Porque la gente Ni siquiera ellos O sea Los productores del concierto Sabían cuando realmente Lo podían hacer Porque uno no sabía Que esta mierda Iba a durar Como dos años Entonces Lo suspenden El hype Baja por completo La depresión La ansiedad O sea Es una puta mierda Sumado a todo Lo que estaba pasando En general Con la pandemia O sea Los problemas De la vida real Que ya uno tenía A causa de eso Obviamente No era un panorama bonito Fue más de un año Hasta que anunciaron La nueva fecha Que por fin Vendría siendo El 27 de abril Del 2022 Yo cambié de trabajo Me mudé O sea Cualquier cantidad de cosas Pasaron Y mi amigo El Jesús El buen Jesús Tenía las entradas Ahí guardadas Porque el carajo De paso No las compró en digital Sino que Fue y las retiró físico Porque era tanta la emoción Que las tenía físico Y yo como que Dios mío Esas entradas en físico O sea A mí me daba miedo Que esa vaina Se perdiera Se dañara Y la entrada No Se desteñó un poquito Tras ahí casi que no se ven Pero bueno ¿Qué pasa? Tercer coñazo O el cuarto Ya no sé cuál Cae en rehabilitación Otra vez Y empieza a cancelar conciertos Yo sé que esto no afectó Al concierto de Chile Porque la gira latinoamericana No la cancelaron Pero cuando yo leo la noticia De lo de Hetfield Primero digo Bueno Que cagada Mal por él Y coño ¿Qué va a pasar ahora Con el concierto de aquí? Marico O sea No lo pasó Cancelaron solamente En Estados Unidos Y unos amigos Que viven allá Se quedaron sin verlo Cagada Llega enero De este año La pandemia Básicamente Ya se está terminando Entre comillas Aquí en Chile Todavía no se ha terminado De ir por completo Hasta el día de hoy Que estoy grabando este video Acá todavía Se usan mascarillas Todavía piden Carnet de vacunación Todavía Quieren lanzar Una quinta vacuna O sea Aquí no se ha ido Por completo Pero los conciertos Se han reactivado Yo tenía Pautado Aparte del de Metallica El de Lollapalooza Que venía antes ¿No? Primero Empiezan rumores De que hay problemas Con el estadio nacional Que es donde se iba a hacer El concierto Siempre fue el estadio nacional Estaron estos rumores De que el concierto De que el estadio No estaba listo Para eventos Masivos Y no que tuviera que ver Con la pandemia Ni nada Sino por un tema De remodelaciones O sea Las remodelaciones Ni siquiera eran Dentro del recinto Sino en las afueras El gobierno anterior Tenía que haber Entregado el estadio Terminado No pasó Cayó en la responsabilidad Con este gobierno Y Ellos se comprometieron En entregar El estadio Bien En marzo El concierto era en abril En marzo Así que Yo pienso que la productora Estaba como que Bueno No pasa nada Se estaba empezando A crear la incertidumbre De que el concierto Probablemente No se podía dar allí Por eso Hasta precisamente En marzo Un mes antes Primeros días de marzo Donde un importante Periódico De acá del país Sacó acá Una nota de prensa Explicando El por qué El concierto No se iba a dar allí Y era O sea Lo estaban afirmando Ya aquí no era un rumor Sino que lo estaban afirmando Directamente De que el concierto No se podía hacer En el nacional Por el tema De las reparaciones Mierda Y ahora O sea Yo verga Porque esta verga Tiene que ser Un puto sufrimiento Lo peor de esto Es que Ni el estado O sea En este caso El ministerio de deportes Con el ministerio de cultura Y la productora Ninguno decía nada O sea Esto era la prensa Haciendo esta especulación Después de que salió Esa nota de prensa De ese periódico Empezaron todos los demás A hacer eco De esa noticia Y en los grupos De Facebook De Metallica Donde yo estoy De aquí de Chile Pues evidentemente Se soltó la locura Y eso te creó Una incertidumbre Y en mi caso Una ansiedad Del quinto coño Después Que aparecen Los del ministerio Del deporte Y del ministerio De cultura Ya directamente Ellos diciendo Que el concierto Ahí no se podía hacer Porque ellos no tenían El estadio listo Somos unos incompetentes De mierda Y no tenemos El estadio listo Para los eventos masivos Nos pasaron una verga Toda choreta Pero el día En que nosotros Nos comprometimos A entregar el estadio Resulta que somos Demasió incompetentes Y no podemos hacerlo Nada El punto aquí Era que la productora No salía a dar la cara Hijos de puta Entonces Uno decía Vergui Ajá Y entonces ¿Cómo va a ser? ¿Se va a cambiar La fecha otra vez? O sea ¿Van a cambiar De recién? O sea ¿Qué coño va a pasar? Hasta como una semana Más arriba Que la productora sale Y bueno Yo digo Nada Aquí estos coños Van a decir ¿Cambio de fecha O cambio de recito? No El concierto Se va a hacer En el estadio nacional Porque nosotros somos Los que No jodas Nosotros somos Si estos tipos Te están diciendo Que no se puede hacer Porque no tienen El estadio listo ¿Cómo es que vos Ahora decís que sí? Porque está ahí confundido No sabés ¿Qué está pasando? O sea Está ahí como que Ajá chamos Pero ya va Este dice que no Vos decís que sí Productora era como que Nosotros tenemos Confianza De que la gente Del estadio Va a tener listo ¿Qué? Pero si no estoy Viendo que son Unos incompetentes No estoy viendo Que son unos inoperantes Que te están diciendo De frente Somos unos inútiles No podemos tener De estado Inalista A tiempo ¿Dónde vos Hacés tu vaina? Te lo dijeron De deportes Vuelve a lanzar Otro comunicado Diciendo A pesar de que La productora Está diciendo Que el concierto Sí se va a hacer En el estadio nacional Volvemos A reiterar De que no se puede hacer Porque el estadio No está en condiciones Ni va a estarlo Había gente Que le preguntaba Directamente a la productora Por Twitter Por Instagram Y los hijos de puta Respondían que sí Y yo no Pero si El ministerio Acaba de salir Un comunicado Y dice que no No pero es que Si lo vamos a hacer Hijos de puta Huevo En un programa Radial Entrevistan Al dueño CEO No sé Pero es un tipo Que tiene un alto cargo En la productora Que estaba En la productora Que estaba haciendo Lo entrevistan El carajo Está dando Un poco de detalles Acerca del contrato Que ellos tenían Bueno Contrato Que ellos tenían Con el estadio No había un contrato Como tal Sino Que ellos estaban Anotados En una lista de espera Pero nunca les dijeron Que sí Total desastre Que yo digo O sea Yo pienso Bueno Esto es un evento Internacional Costoso De una banda De alto calibre Y tal Me imagino Que hay contratos Por todos lados Y resulta que no Que esta gente Está anotada En una lista de espera Para el estadio ¿Qué es eso? Demasiado Latinoamérica Cosas De verdad Demasiado Toda esta situación Es demasiado Latinoamérica Cosas Está hecho Como el culo Los parámetros No hay una vaina Que uno Se rija De una forma Profesional Todo está hecho Como el culo De que este tipo El dueño De la productora Estaba muy enfrascado En hacer el concierto Allí Porque como que No tenía que pagar Alquiler O los costos Que él tenía Que acarrear Por hacer el concierto Allí Eran muy bajos Entonces creo que Esa era la insistencia De la productora En No, si Lo queremos hacer aquí ¿Sabéis? Yo en el fondo Sabía que el concierto Se iba a dar Y te explico por qué Metallica Es una de las bandas En vivo Más cara Del mundo Vos no podéis salir Un mes antes Y decir No se va a hacer el concierto Porque el lugar Que yo Que el venue Ya no está disponible No puedes hacer eso Metallica Como compañía Estoy hablando No estoy hablando De los sentimientos De Lars Ulrich De Jim Heffield No Metallica Como compañía Le da igual Ah, no tenéis venue Bueno A mí igualito Me vas a tener que pagar Porque no es problema mío Que vos Seis un inoperante Y te dejaste De quitar el recinto Aparte del venue Que ya tienen Previsto para el concierto Esa gente Debe tener el plan B y C En la marcha O sea Tienen que tener Otros venues También Por si acaso Pasan estas cosas Son unos estúpidos Son unos hijos de puta Pero no son estúpidos Entonces yo en el fondo Sabía que el concierto Al final Si se iba a dar Al nivel de De especulación De los dimes y diretes De Entre todas las partes Yo sé que el concierto Se va a dar Lo más probable Es que se haga En otro sitio Y ya Porque mover la fecha También es muy complicado Las primeras veces Se entendía Porque era una cosa De fuerza mayor Pero ya ahorita Que le digas a Metallica Y no se va a mover la fecha Y más que la gira La iba a empezar aquí O sea Era muy complicado Cambiar las fechas Y bueno Para seguir con Lo que decía este tipo En la entrevista Que le estaban haciendo En la radio El periodista Viene y le dice Le preguntan A este tipo Ok Fulanito de tal Si no logran concretar Por fin En el estadio nacional Que va a pasar Con el concierto De Metallica En Chile Y el tipo Con dos cojones Viene y dice Bueno Los fanáticos De Metallica En Chile Tendrán que irse A otro país A ver a la banda Ah Que hijo de puta Hijo De puta Habla huevo No puedes ser Tan cara de raja Y después De todo este tiempo Con todo lo que ha pasado Y lo que está pasando Venir Y disparar Esa vaina Si Chajos Insiste que va a ser En el estadio nacional Después sale una noticia Por parte de la productora Un comunicado Diciendo que ellos Se reunieron Con funcionarios públicos De no fuese un problema Al momento De que la gente Ingresara al estadio Porque es que el tema No era dentro del recinto Dentro del recinto Todo estaba bien El problema Eran los accesos Y no eran todos Si no me equivoco Era uno solo O dos Que Que había Unas construcciones Que estaban Entorpeciendo El paso Ya Para poder ingresar Al concierto Entonces la productora Como que se puso A la orden Y dijo Mira Si tu problema Son estos dos accesos No te preocupes Yo por aquí No paso la gente La paso por los otros De nuestro bolsillo Pagamos para que Esta parte de aquí Este como custodiada Y no la vayan A entorpecer Y tal Y los del estadio Aceptaron O sea Esto supuestamente Eso según La productora Los del estadio Aceptaron esto Y dijeron Dale Si no me vas a maltratar Esta parte por aquí Que es donde están construyendo Y vas a pasar A tu gente Por otro lado Perfecto Así que la productora Sale Sin confirmar Completamente Que el concierto Se iba a hacer allí Pero lo están dando A entender Diciendo que llegaron A ese acuerdo Con el gobierno Pues resulta Que esto parece Una novela mexicana Sale Los del ministerio De deporte Cultura Fulanito No sé Esto es Los del gobierno A decir No No Le dije que lo podíamos hacer Pero era mentira Era mentira Marimar Yo solo estaba jugando Con tus sentimientos Y ya estaban faltando Como 20 días Una verga así Es que todo esto pasó Tan rápido Era un día tras otro De incertidumbre De verga Todo lo que yo te estoy contando O sea Esto último que te estoy contando Pasó Justo En un mismo mes Como que Ok Señoras de la productora Busquen otro sitio Y hagamos el concierto Ya Que más Bueno Sale el rumor De que el concierto Entonces Iba a ser Ahora trasladado Al club Hípico Y En los grupos De whatsapp De facebook Donde yo estaba Los chilenos Que ya Habían ido a conciertos Anteriormente En el club Hípico De hecho El concierto de Metallica En el 2010 Fue allá Decían que Que era terrible No estaba hecho Para eventos De esa magnitud Primero Por lo lejos Que era Y segundo Por el sitio En sí O sea Que no estaba No estaba apto Entonces yo como Que verga Bueno Sabes que me importa Ya a estas alturas Con todo este berguero Lo importante es ver a la banda Sabes Toda la logística Estaba armada Para que fuera En ese sitio Una vez Cuando vos Moveis un evento De tal magnitud A otro lado En donde no habías Planificado antes Como iba a ser El resultado No iba a ser bueno No va a ser bueno Porque cuando Metallica Fue a Venezuela En Caracas En el 2010 Pasó algo similar El concierto Iba a ser En el estadio Del Poliedro Y unos Cinco Cuatro días Antes Lo movieron Al estadio De la De la rinconada La diferencia Es que el golpe Fue de una O sea No se creó Todo este historial De drama Y todo este peor Sino que Los del gobierno Agarraron Y dijeron Mira Aquí No se va a hacer Un coño a la madre Porque vamos a pintar Las aceras Del poliedro Porque entienden Que los del gobierno Hacen lo que les da La puta gana Y no les importa nada Ellos Literal Agarraron Y dijeron Mira El concierto De los greñidos Eso No lo vas a hacer Porque vamos a pintar Unas aceras Así que Vos ve que hace Los productores Entendiendo Como funciona Ya el gobierno De mierda De Venezuela Agarraron Y dijeron Ajá Con estos chavistas Yo no me voy a poner A pelear Agarraron Y movieron su vaina Para otro lado Ya Punto No hicieron drama No empezaron Porque sabían que era Una guerra perdida Así que estos Estos fueron Un poquito Más inteligentes Agarraron Su vergui Y se fueron Por otro lado Pero el resultado No Entonces Lo que te quiero decir Es que la logística Cambia completamente Y la mayoría De los casos Es desfavorable Una vez que vos Cambias Un concierto Tan grande De un sitio A otro En tan poco tiempo Y bueno Al final Se confirma Por parte De la banda Directamente Que el concierto Se va a hacer En la misma fecha Que es el 27 de abril En el Club El hecho Que se va a hacer Un sitio En el que nadie Quiere ir Pero bueno A estas alturas Yo creo que es ganancia Yo estoy ya planificado Yo no vivo en Santiago Ok Yo vivo en En la región de Coquimbo En Illapel Coquimbo Específicamente Queda a 4 horas De Santiago Tenía el hotel Tenía el pasaje Del bus Todo listo Mis horas Había cuadrado Yo estaba organizado Ya para ir Unos 2 3 días antes Empieza Un paro De camioneros Nacional Y como un paro De camiones Esta gente Empezó a trancar Y a cerrar Calles Los accesos Entonces Las compañías Algunas compañías De buses Empezaron A cancelar Sus viajes Porque no podía No podían Pasar Y dije No puede ser No puede ser Pero es que Yo estoy destinado A no ir a este concierto O sea que Los vi dos veces No tengo derecho De verlos por tercera vez No entiendo Tuve que cambiar Mi boleto Y salir en la madrugada Yo tenía pensado Salir en la mañana De ese mismo día Llegar allá en la tarde Ir a mi hotel Descansar Y ir al concierto Sin problema Lo tuve que cambiar Para la madrugada Porque había Porque había leído Y había escuchado Que el problema De que cerraran Las calles Era durante el día Ya en la noche Estas personas Se iban Dejaban como que Hacer su protesta Y las carreteras Se volvían a aperturar Entonces yo dije Bueno Me voy en la madrugada Para no encontrarme Los accesos De las carreteras Cerrados Y poder llegar A Santiago Sin problema La protesta Terminó Justamente En la tarde Del día anterior Yo me fui Igual La carretera Había mucho tráfico Precisamente por eso Porque a pesar De que el paro Había terminado Habían ciertos Ciertos grupos Que no se habían terminado De retirar O apenas Lo estaban haciendo Y obviamente Eso Hace que el flujo De tráfico Sea más lento Entonces Llegando Empezó a llover Y se supone Que el club Hípico Es un Es una vaina De pura arena Y tal Porque bueno Allí Es una cuestión De caballos Y tal Entonces eso Es pura arena Pura vaina Yo dije Lluvia Arena Barro Ok Estamos Al Hípico Que queda En el culo De Santiago Llegamos Y Encontramos El desastre O sea La cantidad De personas Que habían Haciendo De la fila Era una vaina Sorprendente El modo De controlar Los accesos Era completamente Desastroso Habían letreros De este tamaño Que te decían Por acá puedes entrar Para VIP Por acá General La gente igual Estaba como perdida No sabían No sabían No sabían por dónde Entrar El acceso De nosotros El VIP Era del otro lado Del estadio O sea Nosotros Llegamos Por la parte Que no era Teníamos que darle La vuelta Para encontrar Nuestra entrada Y mientras Estábamos caminando Buscando Dónde era Que teníamos que entrar Nos decían Que la fila Era esa Y era una vaina Interminable Cierto Empezaba Metálica Empezaba a tocar A las 9 de la noche Y eran Como las 7 de la noche Cuando nosotros Estábamos ahí Y yo O sea A mí las matemáticas No me daban Yo no es que sea Muy bueno en matemáticas Pero es que no me daban Los números Yo decía O sea Esta cola Interminable Esta fila interminable No va a alcanzar Nada más De que esta gente Entre O de que todos Entremos Antes de las 9 de la No puedo entender Cómo Porque yo en las noticias Veía mientras estaba En el hotel Veía que había gente Desde la mañana Haciendo su fila O sea No puedo entender Por qué La gente que estaba Desde temprano No les dieron acceso Para que la gente Que iba a llegar Más tarde Pues no tuviera Tanto problema En entrar Y pasara de una vez Como se ha hecho En otros conciertos O sea Mis amigos Mira Vamos hasta La entrada Y vemos si realmente Después no vayas A que hagamos Esta fila Y resulta que no sea Nosotros llegamos Y efectivamente Ese era nuestro Era la parte De entrar Un golpe de suerte Salió en ese momento Y una chica Al lado Del acceso Que nos tocaba A nosotros Donde tenía Esta fila interminable Se coloca Y dice Pueden entrar por aquí Imagino que era Era como para ir Agilizando la fila Esa que te estoy contando Pero nadie la escuchó O sea No la escuchó Ni su compañera Que estaba A unos pocos metros De ella Ni por supuesto La gente Porque era Había mucha Había mucho Y la escuché Al momento Que yo la escucho Yo agarro A mis dos amigos Yo como Véase para acá Suficiente Todo lo que uno Había vivido Mentalmente Para llegar al día Del concierto Y que de paso No podáis ver A la banda O lleguéis tarde A ver a la banda Porque estos coños De la productora Quisieron organizar bien Su concierto En el venue Nuevo que tenía O sea La logística Era una total Porquería Es la peor Logística De concierto A la que yo he ido Fui a conciertos Desde que tengo 15 o 16 años A conciertos grandes Y este es el peor La peor Organización La peor logística Así en esto Agarré a mis amigos Me metí ahí Y cuando veo Hacia atrás Hay un pocotón De gente Me imagino Incluyendo a los De la fila Esta Pasando también Y cuando estamos Entrando Ahí A esta gente A los que estaban Trabajando en el concierto Que yo me imagino Que no es culpa De ellos Como tal Es culpa De los productores Es culpa De la organización Eso Los empleados Que estaban ahí Ellos Lo que querían Era pasar a la gente Y salir O sea Salir de eso Porque honestamente Me pongo en sus zapatos Y pienso Que es un infierno Vieron carneval Coración No nos revisaron Bien O sea Que si pasabas Con un cuchillo Un armamento Una vaina Un trato horrible Total Pasamos El punto De la seguridad Seguridad No nos revisaron Nada Caminar Caminar No se cuantos No se cuantos Tuvimos que caminar En esa mierda Para llegar al punto Que era el acceso Que era el acceso A la zona Que habíamos comprado Que es la VIP No se nos ocurrió Otra cosa Que pasar a la gente Que iba al VIP Es decir Los que están Frente a la tarima Por la parte de atrás Del venue Quiero entrar Por la parte trasera De la localidad Para llegar A la parte de adelante Es que tuvimos que caminar Todo eso Una puta mierda Por el lado Pasamos por el medio Cuando último Pero desde la parte de atrás Caminar No Llegamos justo a la mitad Del show De Greta Van Flick Pero como a mi no me gusta De Greta Van Flick Me importa una soberana mierda Habermelos perdido Pasamos Entrar Y agarrar nuestros puestos Unos buenos puestos Había miles De personas Que no habían entrado Todavía Debido a los que Ya había comentado Anteriormente Así que el concierto Se tuvo que retrasar Una hora Metallica no salió A tocar a las 9 Salió a tocar a las 10 De la noche Porque no podían salir A tocar Y faltando Creo yo Quizás la mitad De la gente Que tenía que haber estado Ya dentro del venue Por supuesto Yo me entero Es un poco después Y lo deduzco Es al ver Que hay tantos retrasos O sea Mientras ellos Desmontan el escenario De Greta Van Flick Y van montando El de Metallica Veo que está pasando Mucho tiempo Yo le digo a mis amigos Normalmente esto No se tarda tanto Durar como unos 20 30 minutos máximo Sacar las cosas De Greta Van Flick Metallica ya está listo Y todo está presenteado ya Ellos lo que hacen Es como una última prueba Afinando unos detallitos Aquí que la pantalla Que la cosa Que el sonido Que la guitarra Y ya Estaba montado ahí Desde hace como 3 días Porque Metallica Llegó aquí a Chile A ensayar para la gira O sea Eso estaba más que listo Hermano Sacar los instrumentos De Greta Van Flick Eso es todo Y veo que no El tiempo sigue Y yo le digo a los muchachos Y yo le digo a los muchachos Maricos Es que la gente No terminó de entrar Y yo me imagino ya A los productores de mierda Diciéndole a Lars Señor Lars Todavía no pueden tocar Porque la gente No ha entrado Y Lars como que Toca Metallica Increíble Suena increíble Es decir que estos tipos Mientras más viejos A pesar de lo que diga Jake Hefton Mientras más viejos Mejor tocan Un buen set list Pero como dije Yo aquí no iba a hablar Exactamente de la presentación Como tal Sino de todo lo que llegó A la presentación Todo lo nefasto Que llegó Hasta la presentación De ellos Que fue impecable Es mentira lo que te digo Que al final Cuando ellos se están despidiendo Y le toca hablar a Lars Lars dice algo como Santiago Yo sé que hubieron Muchos problemas El día de hoy Para que podamos tocar Pero por fin lo hicimos Gracias Los amo Bla 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 Pero eso es primero que dijo Hace sentido Con los que les dije Cuando el productor Le llegó a Lars Y le dijo Todavía no pueden tocar O sea Él estaba consciente Evidentemente De todo el desastre Que había pasado Por parte de la productora Y después ha pasado Concierto Que yo estoy viendo Las noticias La gente que Tuvo que escuchar La banda desde afuera Porque no logró entrar Otros que lograron Que no tenían entradas Rompieron cercas Rompieron vallas Y se saltaron Y entraron Que no se pidió Carnet de vacunación Y me da igual O sea Ya a estas alturas Sigue pidiendo Carnet de vacunación Ya es una falta De respeto Honestamente Lo más importante Para mí Es que no haya habido Una buena seguridad O sea Que no nos hayan revisado Y que cualquiera Pudo pasar Con todo este desastre Y con toda esta logística Hubo mucha suerte De que nadie Hubiese salido herido La gente Que estaba entrando A la fuerza Que estaba tumbando vallas Todo eso Todo ese escenario Pudo haber Lastimado a alguien Y alguien pudo haber salido herido Por suerte No pasó Bueno Este video Ha sido interminable Y yo creo que hace un video Sumamente negativo Que lo único bueno Que había que decir Sobre este concierto Fue la banda Como tal Y está bien Porque vos al final Lo que queréis ver Es a la banda Y que la banda Haga su buena presentación Y tener una buena experiencia Con la banda Pero también Queréis tener una buena experiencia En todo lo que vuelva al evento O sea Cuando uno compra una entrada Para un concierto No quiere tener que vivir Todo este drama Y no quiere tener que vivir Una logística de mierda Una vez que estás allá Vos queréis Tener un buen acceso Al recinto Vos queréis que la seguridad Funcione correctamente Que todos estén bien Que todos puedan disfrutar Del evento completo Porque A mí Porque no me importaba Greta Van Flick Yo supongo que habrá gente Que sí Y no los pudo ver El plato principal Vos pagaste por la otra banda También Es decir Tenéis derecho De ver el show completo De las otras dos bandas Que estuvieron Porque estaba Greta Van Flick Y una banda nacional Que no recuerdo el nombre Entonces Si no los viste Por culpa de la organización Es lamentable Y ese es mi punto Vos cuando compras Una entrada Compráis la experiencia completa No solamente Poder ver A tu artista favorito Y verlo bien Sino Que todo Que todo resulte bien En este caso No fue así Dos años sin concierto Vení de uno Que estuvo muy bueno Que fue El del Lola Y encontrarte con esta mierda De verdad Que es algo Entonces Bueno No era por querer tirar Hacer hate Todo el video Hacer Algo negativo En su totalidad Repito El video Pero es que No se Quería como sacarlo Y estoy seguro Que la gente Que fue al concierto Que vio este video Va a entender completamente Y va a decir Como que Si es verdad Yo estuve ahí Menos mal que salí vivo De esa mierda Bueno nada gente Hasta aquí el video Yo llevo ya Un poco de tiempo Hablando tonterías No lo voy a hacer Más larga Si gustó el video Dale like Suscríbete Comparte este video Con tus amigos Este es el concierto De metales Que en Chile Déjame saber Tu experiencia En los comentarios Que tal te fue Si vives acá en Chile Comparte este video Con tus amigos Que si fueron al concierto Para que Recuerden un poco La mala experiencia Y nada Nos estamos viendo En el próximo video Chao Chao